por lo menos un millón de hectáreas más que se van a habilitar y justamente la urea también va a ser necesaria en esa región del norte del país. Bueno, y ellos a tiempo de recalcar que la urea es un derivado del petróleo que se utiliza para la agricultura, han señalado también que en los últimos tiempos este compuesto fue utilizado para la refinación de pasta base de cocaína y este es un tema ya que nos incomoda de repente. Realmente en términos futbolísticos estamos jugando fútbol con reglas de básquet. O sea, es complicado. Aquí hablamos temas productivos y ya meternos a la refinación de pasta base de cocaína con el insumo de la urea es complicado. Pero el que quiere atar cabo, ate cabo, digamos. Está ahí la planta, los cocaileros la defienden y bueno, vamos a ver en qué... Y esto lo han dicho en base al informe de Naciones Unidas que señaló que en Bolivia fueron destruidas al menos 841 fábricas de pasta base de cocaína y el gobierno recalcó que estas fábricas de cocaína son 640, perdón, fueron encontradas en Cochabamba. Vamos a hacer una analogía, Karina. Cuando estaba el gobierno del expresidente Evo Morales, todo lo que él decía a través de sus ministros, bueno, nosotros lo tomamos como cierto, pues teníamos que creerle, ¿no? Ahora lo que dice este gobierno de la presidenta Yanine Áñez, también vamos a asumir de que es cierto, digamos, de que salido este gobierno en el Chaparres empezaron a encontrarse, no decenas, sino cintas de fábricas de cocaína de pasta base y eso realmente da que pensar, da para el análisis. Envolviéndonos en nuestro sector, la planta de Uria está ahí metida, está observada, va a ser peleada por lo que veo y nosotros necesitamos ese fertilizante. Bueno, Enrique, este tema la verdad que da mucho para hablar, pero te propongo que nos vamos a una pausa y al regreso vamos a leer un poquito los mensajes de la gente que se ha conectado y que nos desea éxito en nuestro programa. Pausa. En Frecuencia Urbana, música continua. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2.000 litros por día. ¡Cerrá ese grifo! ¡Ya! ¡Cuidémosla! Cooperándonos. Saguapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico, AAPS. Sube la temperatura pero baja los precios en Churrasquería El Cuadril. Ahora también al mediodía le ofrecemos nuestro variado menú de carnes nacionales e importadas. El Cuadril le ofrece bife de chorizo, asado de tira, churrasco, pacumuto y la especialidad de la casa, churrasco de cuadril. Y como es tradicional, nuestro exquisito buffet de ensaladas con más de 20 variedades. El Cuadril está en Avenida Uruguay, frente a Cumbre. Frecuencia Urbana ¿Para qué me dices que sí? ¿Para qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya me has dado todo tu amor que también nos mandó felicitaciones y nos dice adelante amigos los mejores éxitos son excelentes profesionales Lucy Banegas felicidades que siguen adelante con la bendición de Dios Erwin Gansuategui nos dice que nos irá bien y felicidades Roxana Valverde por otro lado dice Publiagro como siempre con nuevos emprendimientos Yandira Toledo bien éxitos Gloria Taborga También dice Enrique y Karina muchos éxitos muy bien por su nuevo emprendimiento Y bueno más adelante vamos a seguir leyendo el resto de los mensajes Así es Karina bueno vamos a tocar un tema bastante álgido que ha pasado estos últimos dos días Se ha bloqueado la carretera hacia Yacuiba una carretera bien primordial para las importaciones y exportaciones de productos desde y hacia Argentina por el tema de los apicultores que se han puesto en emergencia Y tenemos en línea al señor Alain Paniagua presidente de los apicultores de Sucre Buen día don Alain Hola cómo está buen día un gusto conversar con usted y saludo a su audiencia Sí efectivamente estamos en emergencia Tenemos algunas dificultades con la comercialización de la miel Algunas dificultades con los pagos Rumores por ahí que se nos baja el precio de la miel Y que se privatiza la empresa que nos compra la miel En este caso es la empresa Eva Ya don Alain Para que la gente vaya entendiendo Toda su producción de los apicultores Por lo menos de la zona sur que es parte de Santa Cruz, Sucre y Tarija Le entregaban su producción a Eva Sí, en el caso de Chuquijaca Tarija y el Chaco Cruceño Se entrega a la empresa pública A la empresa Eva Y ellos entregan al subsidio materno infantil ¿Qué pasó ahí don Alain? ¿Qué fue el cortocircuito que generó este problema? Básicamente es que no acopiaban la miel Nosotros teníamos bastante miel No podían acopiarnos Nos debían miel del año pasado No pudieron pagarnos Y eso fue el motivo para iniciar las movilizaciones Hubo una reunión en La Paz Entre los representantes de Cochamba De Tarija Y de Santa Cruz Entonces allá Le dijeron que El precio es muy alto Y en la Argentina es 21 Y se tiene que bajar a ese precio Lógicamente los precios en la Argentina son Diferentes por los costos de producción La tenencia de colmenas En esta zona del Chaco Es entre 10 colmenas Por apicultor Y los argentinos Tienen 200, 300, 500 colmenas Y usted sabe Que a mayor cantidad De producción Los costos van bajando Entonces no podemos comparar El mismo tema de caminos Los argentinos tienen caminos Muy buenos comparados A los caminos que tenemos aquí en el Chaco Que son básicamente brechas ¿Verdad? Entonces el mantenimiento de nuestra movilidad Aquí es muy muy caro El desplazamiento es muy lento Los argentinos tienen La posibilidad de hacer transhumancia Claro Hacer servicios de polinización Venta y exportación de material genético Nosotros no No estamos todavía en ese nivel Y nos falta mucho Señora Alain Buen día Karina Vázquez le habla Tenemos entendido También que existen Toneladas de miel Estocadas e impagas Ese es uno de los motivos Y además Que el abastecimiento de miel Al subsidio Fue interrumpido Hola, hola Bueno, le decía nuestra Nuestra colega Karina Que hay toneladas de miel Estocadas e impagas Y que el subsidio Que parte del subsidio Ha sido interrumpido ¿No? Sí, lamentable El subsidio Se da a través O se adjudica A través de una licitación Esta licitación Ha sido declarada de cierta Entonces Es uno de los motivos Por los que no ha estado Entregando la empresa Eva Al subsidio Y se ha estocado la miel En el caso de Monteagudo Teníamos Noventa toneladas Almacenadas En los depósitos De la empresa Y bueno Todo ese Ese volumen de miel No estaba apagado Con las presiones Que realizamos Se logró Comenzar a cancelar Y hasta Mañana viernes Se termina de cancelar Todo Creo que Lastimosamente Nuestras autoridades Funcionan así A presión Con la presión Si hubo voluntad Y ahora nos cancelaron Y desde el lunes Se va a comenzar A copiar El saldo de miel Que tenían Los productores Es una pena Que tengamos Que manejarnos así Pero Si no hacemos presión Creo que Volvemos a la edad Y yo de Guagua Que no llora No mama A ver si puedo Claro Y en este país Este Productor que no bloquea No consigue Sus objetivos ¿No? No puede vender Sus productos Sí Bueno Señor Alain ¿Me escucha? Sí Ahora sí Si puede hablarme Así Ya Quería preguntarle ¿Qué esperan ustedes De esta reunión Que van a tener Con el ministro rojo? Bueno Nuestra esperanza Es la aclaración Sobre el tema De baja del precio Ya Y el tema De la privatización Garantizar El mercado En realidad No va a venir El ministro rojo No va a estar El ministro rojo En Villamonte Entendemos Que va a estar Una comisión Eso es lo que Nos han dicho Nuestros colegas De Villamonte Ya Que no va a estar El ministro Tiene una comisión Porque el ministro Está involucrado En el tema De El puerto de hilos Que lógicamente Económicamente Tiene mucho más De percusión Que El movimiento económico De los apicultores Y seguramente Ha priorizado eso Una Una preguntita más Este Eva Es la empresa Boliviana de alimentos ¿Qué es el programa Promiel Para que entendamos? En realidad Es un cambio Promiel Era la empresa Que fomentaba La La producción Apícola Comenzó Comenzó Con el Nombre De CIP Promiel Centro de Innovación Productiva Promiel Y El año pasado A A Eva En realidad Eva Es la fusión De De tres Empresas La de Stevia Es la de Almendras Y la de La de Miel Ya Eso es Eva Señor Alain Tenemos Entendido Que la Empresa Eva Desembolsó 900 mil Bolivianos A los Apicultores De Chuquisaca Pero Que Todavía Queda Pagos Pendientes No es Cierto No Ayer Nos dijeron Que Hasta el Viernes Ya Nos mostraron Los Desenvolsos Hasta el Viernes Hasta mañana De las 90 toneladas Entonces En cuestión A Tendríamos Nada Pendiente De todas Maneras Nosotros Seguimos En vigilia Si bien Va a haber Una comisión Que va A estar En Villamonte Nosotros Vamos A ir Ahí Y Vamos A agendar Otras De Unión Para Monteagudo Tenemos Cosas Pendientes Que Tenemos Que Aclararlas Todavía Una Es La Programación De Compra De Miel Lo Que Queremos Es Establecer Un Registro Nacional De Apicultores Para Que La Compra De Miel Vaya A Ser Algo Parecido A La Compra De Ganado Si Usted Vende Miel Tiene Que Tener Una Guía De Movimiento Con Eso Estaría El Contrabando Perfecto No Hay Mal Que Por Bien No Venga Digamos Este Los Obligó Ustedes También Un Poco A Tomar Medidas Internas Para Mejorar La Trazabilidad De La Miel No Este Para Finalizar El Contacto Alain El Precio No Se Negocia Estimado El Precio Ese Es el Precio Que Tenemos Nosotros Producir Miel En Bolivia Es Caro Los Materiales Son Caros Nuestros Productores Que Están Con Diez Polmenas Tienen Un Costo De Producción De Veintinueve Treinta Bolivianos Ya La Gente Que Está Con Cincuenta Con Cien Colmenas Ellos Deben Estar Con Un Costo De Producción De Veinticinco Sería Lapidario Para Al Producor De Producido Bolivianos Bolivianos En General Va A Dar A 21 Porque Eso Lo Quebraría Estaríamos Vendiendo Nuestro Producto Por Debajo Del Costo De Producción Y Don Wilfredo Rojo El Empresario Sabes Perfectamente Que Si Vendemos Por Debajo Del Costo De Producción Quebramos Rompemos La Al Sector Señor Alain Para Dejar Un Poco Tranquila También A La Población Tenemos Entendido Que Por El Momento Ya No Existe Bloqueo Mientras Ustedes Se Sienten A Dialogar Con El Gobierno Y Obviamente De acuerdo A Respuestas Que Le Den Si Le Decía Mi Colega Por El Momento El Bloqueo Hacia Villamonte Está Suspendido O Está En Un Cuarto Intermedio Hasta Que Usted Es Una Suspensión Definitiva O Mientras Tanto Vemos Que Pasa Es Loqueo Se Ha Suspendido Se Ha Hecho Un Cuarto Intermedio Vemos Que Pasa Que Resultado Y Se Toma Las Medidas En Función A Los Resultados Que Tengamos Nosotros No Hemos Levantado La Medida De Presión En Chiquizaca Nuestra Presión Era La Toma De La Planta Eva Ya Y Nuestros Compañeros Siguen Allá Porque Tenemos Cosas Pendientes Aquí Todavía Listo Nalaín Gracias Por su Tiempo Por Aclararnos Algunas Dudas Y Esperemos Que Todo Llegue A Buen Término Además Las Abejas Han Sido Declaradas Por Las Naciones Unidas Como Lo Más Importante Para La Humanidad Porque Mantiene Un Equilibrio Natural Y Ecológico Y La Tarea Que Hacen Ustedes Realmente Aunque Mucha Gente No Lo Crea Es Muy Importante Para El Mundo Para El Planeta Hasta Luego Gracias Por El Contacto Nosotros Con Las Abejas Lo Que Hacemos Es Generar Una Producción Sin Dañar El Medio Ambiente No Contaminamos Agua No Contaminamos Suelo Ni Aire El Agradecido Soy Yo Y Estamos A la Orden Buen Día Buen Día Hasta Luego Ese fue Alain Paniagua El Presidente De Los Apicultores De Sucre Uno De Los Promotores De Este Reclamo Que Han Hecho A La Empresa Boliviana De Alimentos Esperemos Que Las Gestiones Que Haga El Ministro Wilfredo Rojo Lleguen A buen Termino Si bien Él No Va A Estar Pero Supongo Que Han Dado Las Ordenes De Que Esto Se Solucione Bueno Como Él Bueno Enrique Antes de irnos A la Pausa Saludemos A las Provincias Así Es Este Llegamos A la Zona Este Saludamos A toda La Zona Productiva Que Está Ahorita En Las Enfermedades De Fin De Ciclo Controlando O Muchos Ya Cosechando Yo He Visto Amigos Nuestros Que Están Ya Preguntando El Precio De La Zona Significa Que Están En Pre Cosecha O Cosechando Puerto Pailas Pailón Este El Trancón Tres Cruces Pozo Del Tigre Tinto San José Y Toda La Gran Chiquitanía Y Por El Norte También Saavedra Minero Handerman Portachuelo Buenavista Hasta Yapacaní En Santa Cruz Y En Si A Todo Bolivia Productiva Vamos A la Pausa ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? Dos mil litros por día ¡Cerrá ese grifo! Ya Cuidémosla Cooperándonos Saguapac El agua de todos Esta entidad es regular y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico a APS GECOM 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 En GECOM Publicidad Te ofrecemos de verdad Un mundo entero de opciones para poder publicar Te ayudamos a vender tus productos en la web Conectados en el mundo mediante una misma red Le creamos y diseñamos su propia página web Desde 99 dólares En GECOM Publicidad Sabemos cómo hacerlo Podrás mostrar videos, chat, facebook, twitter y más en tu web Le ayudaremos a encontrar la mejor manera de mostrar su producto al mundo Teléfono 331-0755 Celular 708-57-529 O visítenos en www.gecompublicidad.com GECOM Publicidad Sabemos cómo hacerlo Es momento de presentar los hechos que hicieron historia en este globo terráqueo San Agustín, doctor de la iglesia, hijo de Santa Mónica Frecuentó los círculos maniqueístas y neoplatónicos Hasta que se convirtió con las predicaciones de San Ambrosio Ordenado en Hipona en el año 396 Fue obispo de esta ciudad En las confesiones relató su turbulenta juventud Y en la ciudad de Dios se anticipó a la teología de la historia Su doctrina de la gracia fue adoptada oficialmente por la iglesia católica Arroz Caixi te da variedad Por el color del envase lo distinguirás El rostro favorito en la mani y el grano de roel Es un tratado de variedad Caixi limitada con más de 50 años Llevando a las mesas de los hogares bolivianos Arroz de primera calidad Cumpliendo las normas sanitarias exigidas en el país Recomienda a los consumidores Verificar que en el envase se encuentre impreso el registro CENASAG Caixi especialistas en arroz 105.7 Frecuencia urbana Bueno, continuamos en lo que es Publiagro Radio Este jueves 6 de febrero Hablando de temas productivos Y uno de los temas productivos es que Vemos con mucho entusiasmo lo que está pasando en Beni En Beni productivo ahora Que va a tener varias facetas Para crecer más Pero uno de los productos Uno de los cultivos que siempre se hizo en el Beni Naturalmente por los bajillos que tiene Es el cultivo del arroz Y el arroz siempre ha tenido Este, mucho Alto rendimiento en esta zona Es más, llegó a ser Casi el 50, el 60% de la producción de arroz Se hizo en el Beni Miren, y nadie Paso a paso, poco a poco Y aquí que hacemos a secano todavía Y allá lo hacen a riego natural Entonces hay mucho por crecer En ese sentido Se viene el Día Nacional del Arroz Allá en el Beni Estamos en contacto con Wolf Rolón Director del INRA del Beni Bienvenido a Publiagro Radio Buen día Don Wolf Hola Buenos días Muchas gracias a Publiagro Por darme la oportunidad de Promocionar el Día Departamental del Arroz Ah, perdón Yo soy responsable de ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor Sí Ha terminado en consenso Con los productores Y otras entidades La gobernación Que la Saga, etcétera Que se haga una ley Departamental del Arroz Dichando Vivas al año Para celebrar el Día Departamental del Arroz Entonces Este día es el Primer viernes de cada marzo De todos los años Cada marzo de todos los años Se va a celebrar Siempre el Día del Arroz En el Beni Ese día cae El 6 de marzo Este año Entonces yo quería Avisar a todos Que puedan asistir El 6 de marzo Viernes Al kilómetro 110 Desde Trinidad La agropecuaria Anato Nos está Prestando su Su predio Como fue el año pasado En la novena versión Esta es la décima versión Del Día Departamental Del Arroz En el Beni Y queremos promocionar Variedades nuevas Y sistemas de riego Por inundación Por goteo Y por aspersión Para todos los interesados Productores Y casas De venta De insumos Agropecuarios Entonces todos Quedan invitados A este evento Queremos promocionar El uso de semillas Certificada Hacer conciencia A todos De la importancia De usar semillas Con un registro Válido Con una trazabilidad Con una trazabilidad concreta Porque si no Hacemos eso Si permitimos El contrabando De semillas El uso indiscriminado De cualquier semilla Estamos infestando Nuestros campos Estamos dañando El sueldo Estamos haciendo Mucho más difícil Que todos Tengamos buenos rendimientos Y que el Beni Se posicione Como un gran productor De arroz A nivel nacional En ese sentido Don Wolf Vemos que Ustedes como INEA Tienen mucho trabajo Que hacer Con este cultivo En específico ¿No? Si correctamente Hay mucho que hacer Estamos precisamente Validando otras variedades En todo el proceso De hacer eso Y de promocionar A quienes se quieran Involucrar En temas de investigación Para que tengan El respectivo Royalty El derecho intelectual ¿No? Entonces estamos Promoviendo Variedades Aptas para la sabana Mal drenada Que es el Beni Ya Y también para zonas Con mejor drenaje ¿No? Que están Básicamente al sur De la provincia Marván Que colinda Con el departamento De Santa Cruz Tenemos mucho que hacer Y también En otros rubros ¿No? No queremos que el Iñab Segue demasiado A semillas Y todo Solo arroz Porque es una entidad Que debería estar Investigando Y transcribiendo Tecnología A los productores En pecuaria También En el tema Acuícola Y en el tema Forestal Entonces Por razones Económicas El Iñab Solo se ha dedicado A semillas Pero ya El plan Es precisamente Es abrir Más la investigación Como son Siempre con las puertas Todo el trabajo Es una enorme Es una enorme En el medio vemos que el trigo y el arroz fueron los únicos cultivos que no fueron utilizados para exportar porque justamente la demanda no está cubierta a nivel nacional. Una consulta más para finalizar y para comprometerlo, me gustaría hablar del nuevo plus del Beni. No sé si podemos hablar el día martes tal vez con usted. Sí, el martes, por favor, podemos hacer una entrevista para hablar de estos temas. Yo le agradezco mucho su cobertura y ahora más que todo estamos abocados a la organización del Día Departamental del Arroz. El martes yo le prometo que vamos a poder hablar de esos temas. Perfecto, don Wolf, yo sé que está de ida al campo, hombre, el campo, autoridad en el campo, la autoridad tiene que estar en el campo, así que lo dejo, lo dejo libre. Gracias por el contacto, don Wolf. Gracias, le agradezco mucho, don Enrique, estamos en contacto, permanece. Listo, hasta luego. Bueno, hemos hablado del Día Departamental del Arroz, la verdad que me ha sorprendido. Se nota que el Beni se está moviendo bastante en el tema de agricultura. Es la décima versión. Ajá. Entonces, se está moviendo demasiado y peor ahora que hablan del cambio de uso de suelo, ¿no es cierto? Y aprovechando que hemos hablado del Día Departamental del Arroz, quiero hablar también de que en Santa Cruz hay un evento muy importante, que es la Expo Soya, que se va a realizar en fechas 14 y 15 de febrero. Una feria, pero que es considerada la fiesta del productor soyeros. La gala de los soyeros, dice, la entrega de los premios Oscar está ahí. Además, se ve el manejo, el nuevo manejo, que siempre Anapo está buscando qué hacer con las ollas y hacer sucesión, hacer rotación. Te muestra ese trabajo investigativo que hace Anapo. Las casas comerciales te muestran tecnología, te muestran nuevas variedades de soya para tener mejor y mayor rendimiento. El productor es un termómetro de cómo está la campaña de verano. Esta fecha, febrero y marzo, a veces cuestionada la fecha porque dice, el productor está en cosecha, no puede ir a una feria. Pero es el termómetro para saber cómo está y cómo va a ir verano, que se hace básicamente semilla básica para la campaña de verano, en invierno, perdón, para la campaña de verano. Y ahí tenemos nosotros que ver la sensación térmica del productor. Bueno, y Enrique, aprovechando este tema, a ver si para mañana o lunes podemos traer un representante de Anapo para que nos dé un poquito más de detalles de lo que va a ser este evento, de la organización, cuántas empresas están participando, cuánto en parcelas demostrativas. Bueno, que es un tema de interés del productor, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a hablar con nuestro amigo Pepe Camacho, a ver si él como comunicador nos hace el enganche de traerlo a Marcelo Pantoja o a Javier Hernández, que es el gerente de la institución, para que nos dé más detalles. Realmente no podemos dejar desapercibido este evento soyero que es importante. Además, la soya es el grano rey o la grano reina, si vale el término, de Bolivia. Bueno, y aprovechando que estamos hablando de estos datos, quiero adelantarme un poquito a contarles nuestro apunte agropecuario que tenemos. Claro que sí. ¿Te parece? Y quisiéramos hablar un poquito de la raza Gertrudis. ¿Has escuchado hablar de la raza Gertrudis? La raza Santa Gertrudis, si no me equivoco. La he escuchado hablar. Aquí en Bolivia no hay, pero la he escuchado hablar. Bueno, te comento un poquito. Esta raza fue desarrollada en Rancho de Texas, en Estados Unidos, y reconocida oficialmente en 1940, además de ser la primera raza definida de ganado bovino desarrollada en el continente norteamericano, con tres octavos de cebú y cinco octavos de short. Mirá vos. O sea, esta raza da para hablar y capaz que sea apta para Bolivia. Pero vamos un corte y continuamos. Seguimos hablando de la punta agropecuario que se ve bastante interesante. Ok. Frecuencia urbana. Ley número 264. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, para una vida segura. Ley número 264. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Es un mensaje de... Frecuencia urbana. ¿Sabe usted cuánta agua puede perderse en 24 horas por un grifo mal cerrado? 2,000 litros por día. ¡Cerrá ese grifo! Ya. Cuidémosla. Cooperándonos. Sahuapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanamiento Básico, AAPS. Cantaste. Y bailaste cada una de sus canciones. Ahora llegan a Santa Cruz para la mejor precarnavalera. Ya llegó, ya llegó. Desde México, Bronco, por siempre, en concierto. Además, el Combo de Veracruz. 6 de Febrero, Estadio Real Santa Cruz. Adquiere tus entradas en Super Ticket o la cadena de supermercados Hiper Maxi. Info y reservas 603-42857. Emergencia por dengue. El dengue se puede prevenir si todos asumimos responsabilidad y control. Debemos limpiar permanentemente nuestros patios y canchones. Todos los objetos que dejamos al aire libre acumulan agua de lluvia y estos se convierten en criadero de mosquitos. Botellas, llantas, tinajas, turriles y otros recipientes que acumulen agua deben ser eliminados. Patio limpio y sin criadero de mosquitos para prevenir el dengue, chikungunya y zika. Gobernación de Santa Cruz. Frecuencia urbana, única en su género. Bueno, estamos hablando de las razas Santa Gertrudis. Son las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Y me daban un dato bien interesante. Fue desarrollado en Estados Unidos. 3 octavos Cebu. Eso te garantiza adaptación al trópico. Y 5 octavos Shorton. La raza europea te garantiza ciertas habilidades cárnicas. Pero yo te doy otros datos también. Su color es rojo uniforme. Tanto claro o oscuro. Su piel pigmentada es esencialmente de color rojo. Su cabeza es ancha, tipo angus. De perfil se ve convexa. Las orejas de tamaño mediano, alarga. Ligeramente escaída, similar a un nelor. Los cuernos son astados. Significa que no son mochos. Esta raza no es mocha. Un cuello neto. Una espalda suave y musculosa. Con movimientos libres. Eso significa que la energía que hace al caminar, mientras pastorea, no pierde. Más bien se gana en ganancia de peso. Un pecho amplio. Un dorso recto. Costillas bien arqueadas. Cuando un animal tiene las costillas bien arqueadas, significa que tiene más producción cárnica. La grupa larga, amplia, moderadamente caída. De adelante hacia atrás. Eso es muy importante. Los cuartos traseros amplios. Los cuartos traseros tienen que ser amplios. Porque las piernas traseras es donde están los cortes nobles, si queremos llamarlo así. Y musculoso. Algo de datos técnicos de esta raza. No sé si vos tenés otros datos. Aquí te doy otro apunte. Dice que esta raza, Santa Gertrudis, posee resistencia natural al calor. Eso lo da el Cebu. ¿Cómo? Eso lo da el Cebu. Ah, sí. Y así como a plagas y parásitos, estamos hablando de la resistencia, muestra rusticidad y tendencia a engordar. Tiende a la madurez temprana. Muestra resistencia a enfermedades tropicales. Y además se adapta muy bien a lugares cálidos, donde hay lugares con temperaturas promedios de 31 grados centígrados y precipitación mayor a los 2.000 milímetros por año. Este dato te llama la atención. Ahí está un poco el por qué no está en Bolivia. Zonas 2.000 milímetros al año, Beni tal vez. La zona este de Santa Cruz, 800. La zona norte, 1.000, 1.200. Entonces, aparentemente necesita agua esta raza. No sé cómo será el tema de los poros. Porque en los bubalinos, por ejemplo, en el búfalo, necesita mucha agua por el poro abierto. Entonces, por eso le gusta estar mucho en los entanques, mucho en los lagos ahí metidos. Este, refrescando mucho porque necesita, necesita el agua. Capaz que esta raza necesita esa agua. Y ese sea un pero, ¿por qué no ingresa a Bolivia? Pero bueno, esa fue la raza Santa Estudis. La primera raza registrada, la primera raza bovina registrada en Estados Unidos en el año 1940. Y es interesante que sepamos nosotros todos esos datos para poder tener alternativas de producción cárnica en el país. Ahora que estamos, como dice Javier Landívar de Fea Santa Cruz, en las grandes ligas de exportación. Bueno, y hablando de datos, quiero hablar un poquito de la frase del día. Bueno, cada programa queremos decirles, amigos, que nosotros vamos a mostrarles o leerles cuál es la frase del día. Y esta vez hemos puesto la frase del ingeniero Rafael Pando de Castebol, que ayer lo tuvimos aquí como invitado. Exactamente. Hablando del tema tan polémico de la stevia. Entonces, la frase es, él señaló, la situación de la stevia es lamentable en Bolivia, pero tiene solución. Y esa frase lo dijo aquí, en Pugliagro Radio. Y la verdad es que escogimos esta frase porque me gustó, me gustó su positivismo. Es decir, no fue una persona que vino a quejarse solo de lo que había hecho o no había hecho el anterior gobierno, sino le puso solución. Él dice, tiene solución y lo argumenta técnicamente. Y además le puso plazo, ¿no? Si todo está en regla, seis meses, esto empieza a funcionar. Y esas son soluciones prácticas, son soluciones que realmente, yo siempre digo, hay muchos diagnosticadores, digamos, diagnostican el problema y lo analizan y lo rebaten, pero hay pocos, diagnostican y vienen con una solución. Y uno de ellos es Rafael Pando, con respecto al estéril. Y no hay mejor cosa que una persona solución, no una persona problema, como se dice. Exactamente. Bueno, este, antes de irnos del programa, las liberaciones y exportaciones que el 22 de enero la presidenta Yanine Áñez emitió un decreto, dijo, bueno, ya no hay cupo, las exportaciones son irrestrictas, pero menos dos productos, menos dos cultivos, perdón, arroz y el trigo, como se lo comenté al director del INRA Beni hace un momento. Arroz, porque solamente llegamos al 80% de producción para la demanda nacional y el trigo es peor, el 30%. Es más, la importación de harina, de trigo, de Argentina es vital para uno de los productos de primera necesidad de la población, como es el pan. Ahora, ¿por qué se prohíbe esas exportaciones? Obviamente porque no podemos exportar algo que todavía nos falta a nosotros de demanda nacional. Un dato muy, muy importante es que este, el 2013 fue el único, el último año donde se exportó arroz. Por el tema esencialmente de contrabando, precios, por el tema de productividad, el arroz, al menos en Santa Cruz, se hace a secano. El pequeño, mediano productor lo hace a secano, solamente el grande y en las colonias japonesas, en este caso San Juan de Yapacaní, lo hace a riego, porque esa es la costumbre que ellos tienen, ellos comen mucho arroz, entonces consumen mucho arroz, entonces ellos vinieron con esa técnica de riego. Entonces, la productividad secano versus riego, pues hay una gran diferencia, obviamente a la inversión también hay una gran diferencia. Sí, y bueno, Enrique, ¿te parece continuar un poquito con los mensajes de la gente? No quiero dejarlo pasar antes que se acabe el programa. Les decía que tenemos los saludos, por ejemplo, de Vilma Díaz Guzmán, que nos felicita y nos dice, nos decía que Dios nos bendiga. Gracias, Vilma. Tenemos a Estela Roa, que nos dice, enhorabuena Enrique y Karina. Lourdes Gutiérrez, una colega periodista del Nuevo Día, nos dice también, nos desea muchas bendiciones. Evelina Antelo, colega también de una radio amiga, nos manda aplausos. Yuli Peña, nos dice, éxitos amigos. Freddy Veraste, un gran amigo de P.A.T., nos desea también, nos dice que con mucho esfuerzo se sigue creciendo. Sandra Roca, nos dice, nos pide que sigamos adelante como familia, como profesionales. Carlos Alberto Lino, nos manda también felicitaciones y dice que se alegra mucho de los éxitos. Y tenemos a Giselle Caballero, lo mismo, ¿no? Nos dice muchos éxitos amigos. Bueno, son colegas, amigos, productores que han mandado las felicitaciones respectivas a este nuevo emprendimiento que es Hacer Radio, ¿no? Pero nuestra vocación siempre es tratar de informar, tratar de darle al productor la mayor cantidad de información posible para que tengamos también, compartamos información. Esa es nuestra filosofía, compartir información y que todos salgamos para adelante de manera uniforme. Para ir finalizando, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, CIAP, dentro de su estatuto interno, dice que cada organización departamental tiene que llevar el nombre de CIAP. Filial La Paz, filial Oruro, filial Santa Cruz, filial Pando, pero CIAP como tal. Sinacruz, que es el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, siempre tuvo esa denominación de Sinacruz, no de CIAP, filial Santa Cruz. Entonces, el colegio, la matriz nacional ordenó de que se cambie el nombre. Y en análisis, en su asamblea de Sinacruz, hicieron una asamblea para tocar este tema, porque es un mandato nacional también, o sea, por lo menos lo tienen que analizar. Entonces, ellos decidieron mantener el nombre, argumentando a nuestro criterio, bien argumentando por qué lo van a mantener. Hay una personería jurídica de años, hay bienes anotados a esa personería jurídica. Imagínate lo que implicaría cambiar de nombre a estas alturas, después de cuántos años. Significa que van a tener que hacer un trámite de aquellos para cambiar el nombre en todo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, después de un análisis técnico, jurídico y legal, ellos decidieron mantener su nombre como Sinacruz. Lo que sí al logotipo, si queremos llamarlo así, le van a poner Sinacruz al su logotipo y abajo CIAP, filial Santa Cruz, un poco cumpliendo con el mandato de la nacional. Pero, de manera unánime, hablamos con Félix Huarachi, el gerente general de Sinacruz, y él nos decía, ni una persona dijo no. Todos aprobaron. Fue unánime la aprobación de que se mantenga el nombre después de un análisis. No es porque quisieron, sino hicieron un análisis técnico, jurídico y legal, y decidieron mantener, con la salvedad de que al logo se le aumente el loguito de CIAP, filial Santa Cruz, ¿no? Para dar por finalizado este tema. Entonces, podemos decir que están respetando el mandato nacional, pero de repente ya por las circunstancias o por el tiempo que ha pasado decidieron mantener sus siglas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, cambiar lealmente eso tiene al descubierto en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora que estamos en el boom agropecuario, necesitamos a los agrónomos activos y al colegio que valide muchas de esas cosas. Además que Sinacruz siempre ha estado a la vanguardia de dar informes bastante interesantes y que son tendencias a nivel agropecuario, ¿no? Y en estas últimas gestiones se ha trabajado bastante, han hecho investigaciones, ellos nos han hecho análisis de la situación en momentos bien álgidos para la agricultura, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, cosa que antes no se daba, ¿no es cierto? Entonces, ellos se han puesto las pilas, se han organizado y, bueno, se han dedicado a todo lo que es investigación. No nos olvidemos que Sinacruz, todos los años desde que yo tengo uso de razón en la agropecuaria, decía el problema en Bolivia son los rendimientos. No es ampliar la frontera agrícola, no es tecnología, el problema es que el manejo aeronómico se debe hacer bien y ellos iban en esa tonalidad y siempre, siempre, siempre lo hicieron así. Bueno, estos han sido algunos temas de importancia para el día de hoy. Estamos en pleno curso de ganaría de precisión. Ayer asistimos a la inauguración lleno completo. La gente estuvo contenta con los temas. Bueno, en realidad, nuestros amigos mexicanos se notaba que sabían y tenían la intención de transmitir todo lo que saben para que el productor se lleve y algo de eso ponga en práctica en el campo, ¿no? ¿Qué más podemos decirles, Karina? Simplemente gracias por su atención y que no se olviden de sintonizar mañana nuestro programa Publiagro por Frecuencia Urbana. Son las ocho en punto, los dejamos y feliz jornada. Saludos productivos y que Dios siga bendiciendo como siempre a nuestra amada tierra Bolivia. Así será. Amén. Esto fue Publiagro Radio con Enrique Atleta.